Diógame Déjame buscar esos diamantitos con ese pico ya Déjame buscar esos diamantitos con ese pico ya Buscar todo lo que necesito en mi casa y chetarnos Y ponernos todo y buscar en esa cueva, en ese campo, en ese bosque Diamantito, 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 diamantito Déjame buscar esos diamantes, esos diamantes que me brillan todo Esos diamantes que me lleven de lejos Caminando, caminando, caminando más ahí con ese pico Conseguí todos esos diamantitos, diamantito, diamantito, diamantito Déjame buscar por favor esos diamantes, esos diamantes, esos diamantes que me brillan ahí Diamantito, 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 diamantito Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito, diamantito Diamantito, diamantito, diamantito Diamantito, diamantito